hola qué tal amigos hoy vengo a dar una respuesta a los comentarios que nos dejan en cada vídeo que se sube así que si tú tienes una inquietud deja tu comentario y lo más pronto posible tú recibirás una vídeo respuesta que le llamo ok hoy en día vamos a leer la de carmen rosa ribera gutiérrez dice buen día amigo una pregunta por lógica con el cable vega puedo ver en mi tv lo que hago en mi pc lo que quería saber cómo hago para colocar un vídeo o imagen que aparezca en la tv mientras en la pc hago otras funciones ok bueno eso vamos a demostrarlo primeramente de forma a de forma de pc o de laptop a un monitor o una tv como lo que están viendo ahorita y luego vamos a hacerlo como transmitir lo que son los vídeos lo que son estas el vídeo que aparece acá al a la tv que solamente salga el vídeo y no el programa completo que voy a hacer un lado esto vamos a hacerlo lo más pronto posible y seguimos acá nos vamos a configuración acá configuración y lo más importante buscar un puerto o un input como le dicen a la televisión o el monitor que tú estás dirigiéndote por ejemplo en el mío yo lo tengo en el tiempo 3 automáticamente la computadora se me volvió negro y aparece lo que es a un mirador o un espejo como dice prácticamente es lo mismo que estoy haciendo la computadora como acá me imagino que hasta ahí está bien hasta ahí está bien carmen rosa perdón luego lo que sigue es que ya sea una pc windows o un mac te tienes que ir a configuración en configuración vas a encontrar la parte donde dice display al display va a haber una pantallita o cosa así por en mi caso de gente luego le damos clic y aparecerá esto esto entonces nosotros tenemos que identificar a lo que es el monitor o la televisión que que hemos conectado el cable y nos aparecerá por ejemplo acá me aparece a mí aquí le doy y me sigue sigue lo mismo pero con la con más opciones por ejemplo acá me aparece este cuadro automáticamente aparecerá aquí está la que es la televisión luego le damos clic en opciones debería ser en windows y nos aparecerá de esta forma que está de forma mirror como dice acá o espejo no sé cómo quieran decir es una forma lo mismo que hago acá aparece en la televisión entonces desactivamos esa forma y nos aparecerá así dos cuadritos que significa si yo pulso este cuadrito aparece en rojo igualmente en la televisión me está apareciendo rojo en el caso de windows estoy tratando de hacer las dos a la misma forma aparecerá una pantalla acá uno y dos tú tienes que identificar cuál es la uno y cuál es la dos para que no te pierdas aquí me aparece el lado derecho tú lo puedes poner al lado izquierdo arriba abajo donde tú quieras pero esta seguirá siendo la computadora ok dicho eso dice que nuestra pantalla ahorita es está al lado derecho o sea o sea que si yo me regreso para la izquierda me aparece acá la computadora otra vez el mouse por lógica fue a la derecha tengo que regresarme otra vez a lo que sería la izquierda bueno tenía el vídeo este decía voy a tratar de poner otro archivo mejor abro esta carpeta y la deslizó siempre a la derecha cuando la deslizó a la derecha me aparece acá en la televisión yo puedo dejar eso ahí y venirme para acá y listo verdad me regreso otra vez a la derecha me parece acá yo puedo expander lo que es el archivo imagen o vídeo y puedo regresarme otra vez a lo que sería la computadora ok ahí está claro espero que le funcione y ahora vamos a hacerlo con lo que es a virtual dj ok puede regresar un archivo para dejarlo todo normal y no tener problemas después hacemos pequeño lo quito mejor igual a de esta forma que lo acabo de hacer funciona con virtual dj ya estando en este paso dejamos a lo que es las pantallas así porque de esta forma si lo activamos nada más que transmita la pantalla no nos va a funcionar tenemos que hacer el mismo proceso y quitarle la función duplicado o mirror entonces de esta forma no funcionará en virtual dj regresamos a virtual dj ven que no aparece el programa acá lo que resulta es que ahora dándole a las a este a la pantalla principal o la del centro dándole clic en opciones arriba del de la pantalla nos aparece esta esta opción más y si yo le doy acá automáticamente se reproduce en la televisión y yo me quedo trabajando en el programa como podemos ver no hay ningún problema yo puedo hacer lo que yo quiera y no pasa nada verdad cargo otra canción igual la reproduzco acá y ya está muy bueno ahora ahora eso es todo espero que les haya servido y nos vemos en lo que es próximo tutoriales hasta pronto